Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Raid Shadow Legends y ojo porque cumplo el día 30 de recompensa de acceso diario con lo que no sólo voy a recoger a este personaje sino que tendré, seguiré teniendo opciones de conseguir a los siguientes grandes personajes como Yagalinsa Zabre a los 60 días, Oace el Oscura a los 90, Elhaen Oscura a los 120, Legionario Señoreal a los 150 Estil de los Dracos a los 180, Tainis Flor de Odio a los 210, Grush el Machacador a los 240 Vixix la Indomable a los 270 y a partir del 271 30 días de recompensa, siempre espectacular Por lo tanto, hemos cumplido los 30 días, recibo a Shuma Katur, manipula las barras de turno Hemos recibido a Shuma Katur, vamos a verle dentro de los campeones Para mejorarle posiblemente Vamos a echar ese vistazo Si me dejan, porque nada más que salen ventanitas con... ¡Compra, compra! Ahí vamos ¿Dónde estás Shuma Katur? Es esta muchacha de 4 estrellas Es bárbara Pertenece a los bárbaros Es épica, de apoyo Con un poder ya de 1823 Vamos a ver que... Le colocamos Va a ser de vida O de ataque O de defensa O de velocidad O de escudo O de incansable Vamos a darle incansable Vamos a colocar este... Impresionante casco El escudo La coraza Y las botas Luego le colocaremos De velocidad El arma Y los guanteletes Para conseguir que Shuma Katur tenga 2913 de poder Vamos a mejorarla Lógicamente Pues en cuanto Podamos A ver... A ver a qué nivel la podemos llevar De momento hasta el 9 Hasta el 14 18 20 21 Y 23 Venga, entrego 42.000 monedas Shuma Katur 4 estrellas Sube a nivel 23 Vamos a seguir Gastando estas cervecitas Para que suba hasta el 29 Con otras 42.000 monedas Ha tenido mucha vida Y mucho ataque Pero ahí estamos Nivel 33 Y... 3 Otras 42.000 monedas De momento Subir de rango No puede Pero mejorar habilidades Parece ser que sí Ahí tenemos la gracia imperial Y le mejoramos Con 16.000 monedas Reunir la horda Nivel 2 Esa es la habilidad Mejorada Igual que los rayos chamánicos Nivel 2 Estupendo Vámonos A otro Campeón Después de mejorar Asuma Katun Llega Nuestro legendario Ninja De nivel 35 Al que podemos Mejorar En cuanto a nivel Hasta el 38 Subir de rango Va a ser que no Mejorar habilidades Tampoco Y ascender Se podría Pero no tengo Los objetos necesarios Hay que ir a buscarlos Pronto Aprovecho También Para mejorar A Gizho De nivel 33 No le podemos ascender Mejorar habilidades Subir de rango Pero subir de nivel Sí Vamos a utilizar 3 Para llevarle a nivel 34 La mejora La haremos Con La sacerdote de guerra Está a nivel 30 Y este campeón Ha llegado al nivel Máximo Para su rango O sea Porque tiene 3 estrellas Subir de rango A la cuarta estrella Tendríamos que sacrificar A dos personajes Pero parece ser Que No se puede Así pues Pasamos De la sacerdotisa Y en esos campeones A lo mejor Tampoco puedo Ascender A ATEL Lógicamente Se quedaría En nivel 30 También Bueno pues Yo creo que Entonces A lo que mejoramos De ninja Es A ver si puedo Las equipaciones Las que tiene Son de Ataque Supongo Por aquí 5 estrellas No veo nada Todo lo de Legendario Está Equipado A ver En cuanto A accesorios Compatibles Tenemos Estos Sombríos Amuleto Dice que El nivel De excesión Necesario Es 5 Así que Nada En cuanto A Orcos Este Estandarte Si le podemos Colocar A ver Solo puede Ser equipado Como campeones De la facción Orcos Ah vale Bueno pues Parece ser que Vamos a filtrar Y esto es lo que Podemos Colocar No Vamos a ver La orden Sagrada Tampoco Es decir Que este Ninja Es de Sombríos Por lo tanto Pero necesita 5 estrellas Vaya De los sombríos Bueno pues no le puedo Colocar nada Vamos a ver El otro Campeón Que es Que es Este hombre Lagarto A ver si se le puede Colocar algo Pues parece que Tampoco Y finalmente A ver si Podemos Colocarle Algo de Bárbaro A Sumacatun Parece ser Que El anillo Si Bueno Por fin Puedo Colocar algo Puedo Mejorar Atributos A ver Si puedo Mejorar Esta Espada Mejorar Por 600 Con éxito Mejorar Con 1000 Éxito Bien Mejoro Más Con éxito Ya tiene Mejor ataque Otra vez Muy bien Y vamos a probarlo Todo Hasta que Gastemos Hasta que no haya éxito O hasta el máximo De momento dice que las probabilidades de mejora Eran altas Ahora se ha quedado En media Bueno pues No gastamos ahí Y seguimos mejorando El casco Porque las probabilidades son de 100% Así que Así mejoramos el héroe a tope Siguen siendo altas Las probabilidades de mejora Aunque ha habido un fracaso ahí Pero hasta que lleguemos a medias Eso es Y también La mejora Del escudo Ahora volveremos Con Sumacatun Que la hemos conseguido hoy Y ya la iremos probando A ver que hace En combate Bueno ha habido un par de fracasos ahí Bueno no pasa nada Se pierde algo de dinero Pero el caso Es que Parece ser Ahí Era la última mejora Bien pues hemos llegado Hasta Los 4970 de poder De este legendario Ninja Vamos con Sumacatun 4293 de poder Y la mejora De la arma Mientras que sea 100% Vamos bien Perfecto Llegamos a la zona De probabilidad De mejora alta Y seguimos Por supuesto Mejorando Dice que el nuevo atributo Secundario y Nacional Será al nivel 16 Bueno se ha quedado en media A ver que hemos mejorado También El casco Venga Este casco incansable Queda defensa Puntos y resistencia Ahí va mejorando La vida sobre todo Pero ha mejorado un punto de resistencia Un intento más Ahí de fracaso Porque estamos en la media Pero ahora de éxito Bien Y finalmente Llegamos a la mejora De este escudo Que también mejorará La defensa Tiene golpes críticos Defensa crítica Y resistencia La que ha subido Ahora Un punto Y llegamos hasta la zona media De Hemos mejorado La defensa crítica Bien pues Ahora nuestra amiga Sumacatun Ya tiene 5.537 de poder Se ha colocado En la mejor De nuestros Campeones Bueno pues Sigo entrenando Aquí A varios personajes Para que Mejoren Tenerlos ahí preparados Seguro Que luego Los entregaré Seguramente Para que Pueda mejorar Otros A otros campeones Lógicamente Los entrego Los entrego Y ya está Y sin ningún problema En cuanto a misiones Parece que reclamo Por aquí Algunos premios Y bueno En desafíos A ver que ha pasado Pues reclamo Esta mejora Y reclamo Esa parte 1.5 Bien Bueno pues Poco a poco Voy mejorando En el juego Al subir Al nivel 18 He Desbloqueado El mercado Y puedo conseguir Estos nuevos Objetos Que se actualizarán De hora En hora También se ha Desbloqueado El gran salón Al que echaremos Un vistazo Con el gran salón Nivel de desarrollo Cero Y ya veremos A ver Como se va Mejorando Este gran salón O que hay que hacer En el salón Por lo tanto De momento Lo voy a dejar aquí Seguiré avanzando En cuanto a la campaña Lo hemos dejado En una fase Muy muy interesante Y es que Quedan muchísimas Cosas por hacer Vamos a recoger Más Regalos Gratuitos Y esas cosas Que quedan por hacer No te las puedes perder Porque el progreso De este juegazo Lo iremos viendo En el canal En próximos capítulos Y yo aquí sigo Jugando E investigando Raid Shadow Legends Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!